Ni siquiera, o sea, tuvo un buen tiempo en prisión, a lo mejor por eso ella le mintió al policía, lo que es un hecho es que esto nos debe servir de referencia para que no hagamos los mismos errores, para que aprendamos de que por más que querramos llevárnoslas de listo, las autoridades tienen un sistema tecnológico con el cual no tan fácil uno va a caerles, o sea, no tan fácil uno le va a tomar el pelo, aunque uno lo intente, y cuando uno va, ellos ya vienen, así decía el dicho en mi país, y esta es una gran realidad, así es que bueno mi gente, esta ha sido mi crónica de hoy, por favor compartan este video, aquí está el enlace con la fotografía, de hecho tenemos el video exclusivo que me dio la policía, un video con todos los pormenores de ese incidente ocurrido en la madrugada, cuando ella salió del bar, así que la salvadoreña está en gravísimos problemas legales, tiene que ir a corte, y bueno, le espera un gran dolor de cabeza, no sabemos cómo va a terminar esto, pero al final de cuentas uno busca, uno labra su propio destino, uno busca sus propios problemas, cuídense mucho mi gente, Dios me los bendiga, hasta pronto, y que Dios se los bendiga, y cuídense.